Hola, estoy en Tokio, me he venido aquí una temporadita y por eso no ha habido videos tan frecuentemente en el canal últimamente. He aprovechado esta vez para jugar a Airsoft aquí y ha sido genial. Os lo voy a contar todo en este video que no sé cuánto va a durar porque quiero contar la experiencia completa, pero me ha gustado una barbaridad, ha estado muy bien la experiencia. No ha sido la mejor partida de mi vida, no era el mejor campo, pero la experiencia de jugar con los japoneses... Os lo voy a contar todo y vais a ver cómo he jugado, me he llevado a la GoPro y tal, pero antes os quiero hablar de una persona. Japón me gusta, por muchas razones aparte de por lo evidente. Y hace un par de años yo miraba con gran interés un blog de Airsoft de Japón, llamado SG Fashion Snap. Algunos ya conoceréis la web o igual incluso habéis visto fotos en revistas tales como 020 Magazine. El caso es que a mí me llamaba la atención el hecho de que se centraba en el look de los jugadores de Airsoft. No necesariamente de los mejor equipados, sino de aquellos que destacaban sobre el resto. Lo hablaba el otro día con Wallon y es que esa idea, ese concepto, esa manera de trabajar me parecía genial. Pues bien, antes de ir a Japón tuve el privilegio de poder ponerme en contacto con la persona que está detrás de todo este trabajo. Le enseñé algunos vídeos del canal, le gustaron y me dijo, hey, si vienes por aquí nos tomamos una cerveza. Y así ha sido. El hombre en cuestión es Yoshifumi Iida, aunque yo le llamo simplemente Yoshi. Son las 7 de la mañana y Yoshi me va a recoger en esa esquina que hay justo ahí. No sé a dónde vamos, supongo que iremos a alguna zona que está lejos porque es muy pronto. Y él me tiene que dejar todo el guiar. Lo único que llevo yo es la chaqueta esta, las gafas de protección y el drop pouch. O sea que imagínate cómo voy. En cambio este chaval va mucho más preparado que yo. Parece que va a jugar a béisbol. Muy bien chaval, muy bien. Aquí está. Hello. ¿Quién eres? Tengo que caminar en el lugar de en vez de tomar a chikatetsu, ¿sabes? Porque... Y Yoshi es un tío de puta madre. Estuve cenando con él el otro día para conocerlos ya mejor y tal. Y genial. ¿Cómo de la mierda puedes dormir en el tren? Yo no. Ah, tú no. Ok, tú no. Es muy japonés, pero a la vez no es japonés, como de decirlo. Es como que es una persona bastante internacional, ¿no? Y de coñas con él y tal. Muy, muy, muy bien, de verdad. ¿Cómo de la mierda? ¿Cómo de la mierda? Oh, ¿cómo de la mierda? Oh, yeah, youtubers. You guys know how to do this year. But since you in my hair self, I don't need to do anything. Ok, ¿cómo de la mierda? ¿Cómo de la mierda? ¿Cómo de la mierda? Ah, ok. I agree. Vamos a ver. Vamos a ver. Soy Pichorina Idle de la película de la vida de la vida Y aquí es el modelo de Gálop Fue un modelo de fábrica de la fábrica del Gálop Y el modelo de la patrón Esto es mi Y además Es un libro de la saba de la iglesia Militar y la grabación Con el libro de la combat Y los de la grabación ¡Fue un saludo! Bye-bye Gracias Gracias a todos Oeste Norte y oeste No esperéis que me ponga a hablar en japonés con toda la gente Pero algo intentaré decir Acabamos de entrar al campo Y la sensación que me ha venido a la cabeza Ha sido exactamente la misma Que en un campo de AISO en España Entras, la gente ya se está un poco preparando Te miran un poco por encima En plan de a ver con que voy a jugar Bueno a mi me miran más porque soy gaijin Aquí Igual no es el mejor campo de Japón Pero es el que ha tocado venir y a ver que tal es Aquí me va a prestar réplica SGFashionSnap.com ¡Muy cool! Tu back es cooler que el mío Es especial como tu back Sí, sí M4, Kokyumari Un tipo de custom, tal vez Voy a jugar con esto, chicos Es metal, ¿verdad? ¡Muy cool! ¡Muy cool handguard! ¡Oh, Dios mío! Y esta es mi Love me ¡So elegante! ¡So elegante! ¡Glock 17! ¡Esto es malo! ¡Muy cool! ¡Glock 17! ¡Esto es malo! ¡Muy cool! ¡Glock 17 Marui Gas! ¿Está bien! No lo sé ¿Estás preguntando a mí? Ok, ok Flipas Si voy a poner las gafas Que alguien va a disparar ya Me había dicho yo Si que aquí utilizan Real Cap O High Cap O al menos eso me pareció entender Lo de los Mid Cap Creo que no lo llevan muy bien No sé por qué Está preguntando ahora Sobre la normativa aquí en el campo De si se puede utilizar Mid Cap, High Cap O whatever Yo voy sacando aquí las cosas Como si esto fuera mío ya 200 BBs En total En total Con el sidearm Sí A veces no funcionan Ah, ¿verdad? A veces Cuéntame Cuéntame 60 Ah, vale Si que utilizan Mid Cap 60 Tengo una pregunta Cuando estás entre los 5 metros Al enemigo ¿Tienes que usar el sidearm O puedes disparar con el M4? No puedes disparar No puedes disparar Sí Bienvenido a los 2 Para el M4 voy a utilizar Los Mid Cap De 60 Y este es de 120 Pero lo voy a llenar a la mitad ¡Oh! ¡Dónde está! 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 Le están explicando ahora a Yoshi Que en la normativa De esta parte de la partida Se va a utilizar una Una réplica solamente Así que voy a jugar con el M4 Después de la entrada Sí El test de Chrono Sí Voy a jugar con 0.25 Lo cual está muy bien Porque es el peso que yo uso Pero esta réplica está calibrada O está hecha para 0.28 Según me ha dicho él ¿Vale? Es el peso que está en Instagram No es el peso que está en Instagram Sí, 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 claro Yoshi me estaba contando lo que ya se imagináis Que en la Playfaria no se puede disparar En vacío siquiera Así que podemos poner las BBs en los cargadores Y ahora se pasará por Chrono Por ahora está siendo todo igual que en España Pero lo mismo, ¿eh? Tal cual Yoshi no tiene el Odin Creo que ahora están haciendo cola para pagar y pasar Chrono Ahí tenemos a los japoneses No son tan diferentes, ¿eh? A nosotros Son una versión un poco más educada Eso sí Me ha dado este flyer De su... De su blog De su página web Y hoy Él Supongo que hará fotos Lo que pasa es que tampoco A ver, sí Hay gente que va guay Pero tampoco os esperéis un guiar espectacular en los jugadores de aquí Hoy, ¿eh? Lo estoy viendo así por encima Bastante casual todo Mejor, así no de ese entorno Me he traído el Dropbox Esto sí que está bien Eso y las gafas El gorro es un gorro normal de vestir Y la GoPro Y eso es todo lo que he podido traer Y no me pidéis más Porque, como comprenderéis, en el avión no me he podido traer nada ¿Ares? ¿Ares? Ah, Carlos Ah, no Kenta ¿Kenta? De la grupo de SpielQB Yo soy bueno Un buen jugador Y, ¿eh? Veo muchas réplicas customizadas En el sentido de que las hacen muy CQB Mucha réplica recortada El cañón Con guardamanos cortos, también recortados algunos Con el Red Dot puesto en... Sitios totalmente antiestéticos Pero que sean funcionales, supongo Este tío es... Tiene potencial para que yo sí le haga una foto luego Hemos ido a pagar He pagado 3.000 yenes Pues eso, 3.000 yenes Pondré más o menos... ¿Cuántos en euros por aquí? La partida creo que va a ser un Team Deathmatch al principio O sea, lo que sería la Pachanga, que nosotros llamamos Y luego, si no me equivoco, hay un 1v1 En el cual me van a pegar una pana tremenda, seguramente Este es su rollo Él viene y se pone a hacer fotos Josie es el cámara mal, pero tiene la pistola solo por si acaso Just in case, ¿verdad? Just in case Ya, ya, ya Ok Nunca sabes cuándo se le va a ir la olla a alguien ¿Eh? Nunca lo sabes Josie es cool Es como mi senpai aquí Josie senpai, ¿eh? Por lo visto aquí también se empieza tarde En eso también se nos parecen Vais a ver a mucha gente apuntando así ¿Veis a ese chico? Poniéndose la culata por encima del hombro Me he dado la sensación de que aquí priorizan mucho en la movilidad CQV Entonces vais a ver réplicas recortadas O culatas un poco raras Para disparar un poco más así Supongo que a muchos en España eso os duele, pero... Os jodéis Aquí esto es así, ya está Madre mía Lo que están diciendo ahora Es para el torneo A ver quién le toca contra quién Si dicen John Jiu-san John Jiu-san es 43 Estos dos les ha tocado El torneo es... 56,000 42 ¡Feliz! 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 Es muy admirado El torneo es el torneo ¿Cuántas personas necesitan el torneo para empezar? ¿Uno? ¿Uno? Creo que es un torneo La zona de la galería de tiro donde prueban el pop-up ¡Feliz! 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 Ok, vamos ¡Feliz! 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 Ha dado 87 Eso evidentemente no son FPS Este hop up es cómodísimo Esta réplica va como Dios Ine Ine Este es el que me va a machacar Lugo Esto ya empieza, yo voy a seguir a los rojos Y ya está, porque no me entero de nada Este campo creo que ya lo había visto en vídeos O bien, 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 nos ha tocado con el señor Rana Muy bien Tengo que hacerle un brofist Hey bro, brofist, por favor Yo lo sé que Estoy muy feliz Aquí se calienta antes de empezar, muy importante Siempre me pasa igual Me estoy atando los cordones otra vez y empiezan Bueno, vamos allá Esto es Speedball chicos Esto es CQB tipo Speedball Y ese tío va con una Nerf Jajaja El otro espalón es tocar Todos tocan porque son japoneses y muy honrados SORRY Bien, reload Vale, vamos a hacer QB Se acabó Tenía el respawn ahí. Completamente speedball. Me gusta. Y hasta 2 minutos de recarga. Sí, por supuesto. Quitamos el magazine. ¿Te gusta? Me encanta. Ha sido muy, muy rápido. No ha durado nada. Y ahora recargamos y ha seguido. No han sido ni 5 minutos. 2 minutos, recargar y ya. A la siguiente. Ahora hay un cambio de respawn al otro lado. Esto se parte en el culo cuando me vienen a hablar. Voy a ir con Frogman. Voy a ir con él. Mirad las miras. Las iron sights de Frogman. Take a picture. Bueno, vamos a machacarles. ¡Ah! ¡Histo! ¡Uah! Se ha dolido. ¡Está dolido, tío! ¡Madre mía! ¡Vamos a abrirnos! ¡Vamos a abrirnos! ¡Vamos a abrirnos! Pero... Ese es el maestro aquí. ¿Vale? Ese chico está jugando con una Nerf. Pero de verdad está jugando con Nerf. ¡Dios! Esto es una locura. ¡Haz sacó! ¡Haz sacó! ¡Haz sacó! ¡Hai! ¡Vamos! ¡Haz sacó! ¡Haz sacó! ¡Haz sacó! ¡Haz sacó! ¡Dios! ¡Haz sacó! ¡Haz sacó! ¡Haz sacó! ¡Haz sacó! Sí que duele, porque aquí se va con primarias a cerro metros Lo siento, chaval Igual no me acabas de reventar el dedo, tío A cerro metros, joder Madre mía los japoneses, eh Madre mía Se acabó No, 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 no ¿Nerf? 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 Menudo disrespect que se marca el chaval con Nerf Ah, Joku Pues que este tío, además de las dos Colt, en el Kid Ex, lleva una Nerf ¿Qué os parece la potencia de Japón? A cerro metros Y esto de aquí es la organización que lleva las partidas Es que no sé si es una tienda o qué Como hacen sorteos, pues igual sí Yo creo que sí que es una tienda El campo se llama Sister Sister Y aquí la Irsoft no se llama Irsoft Se llama Survival Game O Savage Vamos allá Tenemos buen equipo, eh Tenemos buen equipo Menudo escuadrón de la muerte aquí en la guerra urbana japonés Guerra urbana japonés A ver, vamos Hombre, tenemos al jefe Eres el boss, hombre Vamos Chico ¡Ah! ¡Hito! Réplicas muerto, supongo No lo sé, creo que sí Pues muerto, ya está Esto es speedball, vale Esto es diferente Pero... Aquí juegan un poco guarro, tío Juegan un poco guarro en el sentido de que asoman muy poco el cuerpo, ¿sabes? Como podéis ver ese chico Lleva la culata por fuera del hombro Se está sumando nada No cuenta como el Ivanesa se puede hacer ¡Ah! 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 ¡Qué ese! ¡Ah! A ese le han dado Asuman un milímetro En la esquina Y así es como disparan, tío Pero bueno, así es su juego Madre mía, que rápidos Es muy difícil Asuman muy poco y te ven enseguida Que nada, que no hay respawn ya Yo aquí respawn ya todo el rato No me he dado cuenta Pues me voy, adiós Estaba tomando mil respawns No sabía que era el límite Y yo era ahí El último menpí todo el rato ¿Veis cómo van? ¿Veis cómo llevan la culata? No asoman nada Es muy difícil de golpearlos Es que es muy difícil ¿Ves cómo lleva el rifle de rojo? El rifle de rojo CQB Mira, mira, mira cómo van Claro, estos se tienen sabido Este tipo de juego Esto es muy diferente La forma en que se encuentran las ruedas Muy rápido No se encuentran en el cuerpo ¿Sabes? Sí Es muy difícil para mí Llegarlos Estas personas Sí Tienen una piel de rojo de rojo Aquí Porque solo se han golpeado aquí Sí, sí Creo que sí Claro, no Sí Yo si el cabrón Que me dice ahora que tenía guantes para mí Mira cómo tengo la mano ya, ¿sabes? Sí ¿Verdad? Sí Debería respirar O quizás es hora de respirar Sí Gracias 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 Si quieres jugar Sí, puedes Con el rifle, ¿sabes? Sí Sí Sabes, es tuyo Sí, es tuyo Sí, es tuyo Sí, es tuyo No te preocupes No te preocupes Sí He jugado ya cuatro o cinco partidas Y más o menos ya tengo una primera impresión de esto Por un lado vamos a decir que el tipo de juego en este campo Seguramente no es representativo de cómo se juega en Japón Pero desde luego el tipo de juego aquí es muy diferente Es muy speedball, asomar poco, tener paciencia No perder la línea cuando tienes un enemigo, eliminarlo Es CQB pero no un CQB de avanzar y de hacer bridging Es un CQB un poco de acamparse, yo creo Pero la manera en la que se pone la culata, todo eso, es muy diferente Pero dejando eso a un lado, la actitud de la gente, o sea, el ambiente Me parece idéntico al de España Te voy a hacer unas preguntas fáciles ¿Cuántos años has jugado? He jugado 3 y medio, casi 4 años ¿3 y medio? Lo mismo que yo, creo Sí, más o menos ¿Estás más into CQB, o middle teams? En cualquier tipo En cualquier tipo ¿Te consideras un jugador casual? Un jugador casual, sí Me gusta mucho, no es muy serio, intenso Ok, ok, ok ¿Qué tipo de Ares of Games son los más populares en Japón? ¿Millsim? ¿Speedball? ¿Casual? Sí Casual Casual Y este tipo de Xbox Game es un estilo muy nuevo ¿Hay algún límites de las poderes de las bandas de las bandas? ¿Hay algún límites en las bandas de la bandas de la bandas de la bandas? Esa es la bandas de la bandas de la bandas de la bandas de los 8 de los jugadores en Japón. Ah, ¿verdad? Sí, más o menos. ¿Aunos 30 años? Sí, más o menos 8. Sí, sí. Ah, ¿y las chicas también jugaron? Sí. Las chicas también jugaron. Sí. Nosotros vimos una chica jugando, y otra chica jugando en la organización, ¿no? Sí. La primera vez que vine a Tokio, vimos muchas replicas de reacciones en los jugadores. Creo que es para los colectores. Para los colectores. No puedes ver a muchos de los jugadores que están jugando. Sí, eso es... Tienes que poner una chica jugando en el jugador. Claro, claro. No es conveniente. No es conveniente. En Japón, el Airsoft es más popular en... cerca de las grandes ciudades? Sí, cerca de las grandes ciudades. Especialmente en Tokio. Me parece que en Tokio. Algunos en Osaka. Algunos en Nagoya. Tokio, Osaka, Nagoya. Sí. Yo he visto en muchos videos de YouTube. En Japón, Airsoft. Hay gente que juega en un CQB en el medio de la montaña. Por ejemplo, este. Pero la pregunta es... ¿Puedes jugar en la montaña o en la montaña? Para hacer mil sims en Japón? A veces. Sí, una vez. Una vez en un mes. Una vez en un mes. Una vez en un mes. ¿En un mes especial? Sí. Me parece que hay algunos jugadores. Los llamas zombies. En España, los llamamos immortales. Eso significa que no se llama la hit. Es un problema, claro. Y me parece que tienen aquí. Pero... No me importa mucho. Me importa el tipo de jugador que no piensan. No piensan. No piensan. Es el mejor. La pregunta es... ¿Tienes este tipo de jugadores en Japón? Tal vez. No tenemos un nombre para eso. Pero... ¿Puedes jugar así en Japón? Eso es importante. Tenemos un nombre para ellos. Sí. Infallible. Eso significa que nunca fallan. Ellos piensan que nunca fallan. Sí. Pero no tenemos un nombre para eso. Sí. O podemos llamarlos... Ego players. Ego players. Ego players. Ya he visto algunos videos... de los canalizadores. Así que podrás ver... o ver... sobre cómo es el ESOF en España. ¿Qué piensas? Es muy diferente... de Japón. El ESOF en España. ¿Sabes? ¿Cuál fue la cosa? ¿La sensación? ¿La escala? ¿La escala? Sí. La escala. La escala. El océano. La montaña. Las montañas. Las casas. No tenemos eso en Japón. ¿Vas a venir a España para jugar? Sí. Voy a jugar. Y se viene a jugar. Ya está. Gracias. Muchas gracias. Te voy a jugar. Te voy a jugar. No, no. Nosotros somos súper coolos. Nosotros somos súper coolos. Aquí está lo del torneo. Vale, aquí estoy yo. Me toca contra Ken Ken. Ken Ken, dale. Let's go. Ken Ken. Ahora estamos haciendo un juego. Habuna. Habuna. Ah. Este es mi oponente. Estoy jodido. Arigato. Esta área que veis aquí es para el torneo. Es decir, un jugador se pone ahí, el otro se pone en el otro lado. Y a ver quién elimina primero. Es como un western. 1. Adiós de 70, le tourlaim un 2, esas 9 de core. Son tres veces que multiplican el juego cuando estén en el óper У SAP. O María, mar为 una comprada de una pasión en un banchón perdida. Está en el botón sólido. No toca la dos, consiste en el gol de la pasión y hay que jugar a su nivel de los Y bien, el torneo estaba bastante bien organizado y arbitrado, un uno contra uno bastante divertido pero que de primeras me parecía un poco rápido, es decir, yo mismo participé. Y de los primeros además, pero pasó todo muy rápido y ni me dio tiempo a colocarme bien en el recuadro de salida. Pisé la línea y eso me descalificó incluso antes de empezar. Pero bueno, no importa, vais a ver que los japoneses lo tenían muy controlado. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Como ya he dicho antes, la partida fue más bien en el estilo speedball y no, creo que esto no representa cómo es el Airsoft en general en Japón. Y como ya os imaginaréis, este tampoco es el tipo de partida que más me gusta. Pero yo me quedo con la experiencia en general. Japón siempre me aporta mucho. Me interesa su cultura y la sinergia positiva que puede tener con alguien de España, como yo. Concretamente me interesa el comportamiento de las personas, ¿vale? Y en esta ocasión, pues he podido comprobar cómo son los japoneses en una partida de Airsoft. Yoshi me ha ayudado mucho para conseguir esto. Ha sido una persona muy cercana y se ha encargado de que no me faltase nada. Así que gracias a él y espero verle de nuevo pronto. Hemos acabado. Estaba hablando con Jesse de que al final el que ha ganado la competición, el torneo, ha sido una persona que tenía un rifle totalmente normal. Normal rifle. Ni siquiera con la culata cambiada ni nada. Tenía creo que era un 4.16 normal y ya está. Me ha hecho mucha gracia que el que ha quedado en segunda posición es el chico de la escopeta. Estaba ganando con la escopeta. Muy muy buena. 16 refugiados hoy. Sí, eso es malo. No, estaba muy sorprendido. No nadie se ha comprobado. Creo que se ha comprobado por la rueda de la cuadra. Eso es demasiado estricto. Yosuka es tan bueno. Lo hicieron muy rápido. Yoshi me acaba de dejar en casa o al lado de casa, el piso donde estoy en Tokio. Ha sido increíble. La experiencia. Ver de al trabajar, ver cómo juega la gente. Darme cuenta de que la actitud de los jugadores no es tan diferente a la de los españoles. Así que es verdad que nadie se ha quejado de nada en todo el juego. Pero la actitud. Me ha gustado mucho. Es que me he sentido bastante en casa, de hecho. Mira qué coche. De hecho, este es un barrio pijo, se supone, en Tokio. Y ves cada cochazo por aquí. Bueno, lo que decía, es la actitud de los jugadores. Me ha gustado mucho. Me he sentido muy en casa. Cuando he entrado al campo, sobre todo, la gente se estaba preparando y tal. Lo he visto muy familiar a lo que se ve en los campos en España. Que sé, no sé qué más decir. Que me ha encantado. Me lo he pasado muy bien. No, es una mierda de frax, pero da igual. No, no sé. Chau. 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 Gracias.